y aquí ya que en abril no hice muchas de las cosas que tenía ganas de hacer decidí que por este mes de mayo me voy a proponer algunas metas que lograr a lo largo de todas estas semanas son metas que en parte son fáciles pero a la vez para mí son difíciles a inicios de año me propuse ir saliendo poco a poco de mi zona de confort que básicamente es estar dentro de mi pieza no haciendo nada más que viendo series, animes, películas, leyendo un poco de manga, nada más que eso bueno, este nuevo año me propuse ir avanzando para lograr crecer y por eso este mes quise proponerme metas que no son tan difíciles para que yo sea capaz de lograrlas en este plazo porque si no las logro sé que me voy a desmotivar y ya no voy a querer seguir haciendo nada así que son metas fáciles pero que me hacen salir de mi zona de confort la primera que escogí para este mes es aprender a pintar en acuarela me gusta mucho el arte pero por alguna razón siempre me restrinjo y no pruebo ningún método nuevo no me lanzo a aprender ni a practicar lo que es el dibujo o la pintura siento que son cosas que me gustan me cuesta demasiado dar el primer paso para partir haciendo estas cosas entonces mi primera meta de este mes es aprender a pintar en acuarela la segunda meta que tengo es hacer ejercicio al menos cuatro días de la semana ¿por qué parto con tan poco? sé que muchos de ustedes hacen mucho más que yo mucho más que lo que yo me propongo pero es porque yo no hago nada de ejercicio yo soy la persona más sedentaria del mundo la persona más sedentaria que existe bueno, esa soy yo y como les conté en unos videos pasados los exámenes de la tiroides no me estaban saliendo muy bien entonces me tengo que mover tengo que proponerme hacer ejercicio y encontrar algún tipo de ejercicio que me sea fácil de seguir porque, por ejemplo, yo no puedo ir a gimnasios aunque quisiera ir porque ponen la música demasiado fuerte y hay mucha gente y no, no es para mí para nada, no es para mí la tercera meta que tengo en este mes de mayo es terminar al fin este libro como si es que ustedes siguen mi canal saben que yo empecé a leer este libro a inicios de año estamos en mayo la primera semana de mayo y todavía no leo esto he sido la peor en seguir esto es una lectura bien simple y ya quería terminarlo bueno, todavía no lo termino sé que en mi canal he hablado de libros y cosas así pero la verdad es que yo nunca fui una buena lectora recién ahora estoy leyendo más ahora recién estoy aprendiendo lo que es leer cosas que me interesan más este lo escogí pero no es tan dinámico, divertido se los voy a contar a fin de mes cuando lo termine y la última meta del mes que es la más difícil y que no estoy segura si vaya a lograr es manejar al menos una vez en el mes no sé si sabrán pero hace un tiempo o hace unos meses de hecho el año pasado saqué mi licencia de conducir y después de que la saqué nunca más manejé me pone muy nerviosa la gente es muy loca los repartidores que andan en moto manejan de forma demasiado loca que me pone muy tensa entonces lo he evitado por un montón de tiempo así que esa es mi última meta estamos a 3 de mayo y espero poder lograr esto para antes de que esté el vídeo mi idea es subirlo en la última semana de mayo así que no es como un mes para conquistar todo no sé si lo logré pero bueno eso lo vamos a ver a lo largo de mayo me gusta la tía sigue el día de lluvia ahí con todo el desorden esta niñito durmiendo no sé por qué me veo tan rara con estos lentes o eso es lo que yo veo dentro de la distancia que hay hacia la cámara hoy día es martes 7 de mayo ha estado lloviendo todo el día todo el día de una forma me voy a cambiar los lentes porque siento que me veo muy rara en donde vivo normalmente no llueve así como mucho wow wow llueve muy poco llueve unos cuantos días del año nunca hay mucha lluvia como que la zona central que es donde vivo está en sequía que nunca hay mucha lluvia pero si hay algo que pasa con la lluvia el Nino y yo nos vamos para abajo con el ánimo Nino ha estado durmiendo todo el día y yo he estado con flojera todo el día como que no tengo muchas ganas de hacer nada pero bueno aquí vamos son las 6.40 y recién estoy grabando me había propuesto grabar más temprano pero no fui capaz porque la lluvia me quita todo el ánimo es como que viene algo y me hace así y me quita toda la energía que tengo así que quedo totalmente sin ánimos para grabar o hacer lo que sea bueno a lo que iba era que les quería contar que para mi cumpleaños hubo una especie de coordinación entre mi tía y una amiga coordinación mental porque ninguna de las dos se conoce mi amiga me regaló un curso de acuarela de doméstica que justo yo le debo haber dicho que tengo ganas de aprender acuarela entonces me quise regalar ese curso así que wow muchas gracias y mi tía me hizo un regalo que justo fue acuarelas y no solo me dio acuarelas sino que me dio este vlog que tiene hojas para pintar en acuarela y bueno les voy a hacer un unboxing de estas acuarelas que son bien bonitas ya las vi por supuesto aquí está primero la caja y aquí tan 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 hoy día solo tengo ganas de ver lo del curso y a lo largo del mes me voy a mostrar pintando si es que me dan ganas de pintar más tarde me voy a grabar pintando pero ahora mismo en este momento no quiero pintar quiero estar tranquila viviendo mi flojera de día lluvioso realmente con Nino no estamos hechos para los días de lluvia como que estos días de lluvia Nino no quiere salir de la casa entonces que haga pipí es muy difícil sale corriendo cuando le está por explotar la vejiga de tantas ganas que tiene de hacer pipí ahí recién hace y yo lo tengo que limpiar y queda traumado por todo el día como que no quiere tomar agua no quiere comer ni nada para no tener que salir siento que debería tocarlo y tener de estos baños de perrito voy a poner una foto de estos baños de perrito que pueden hacer indoor este es el curso que tengo de doméstica voy a mirar este video donde dice las técnicas de acuarela y ya después como se mezcla la pintura y ya después Lamentablemente no tengo más vasos Así que estoy usando estos dos Uno es para el agua limpia Y el otro el agua sucia Aquí están mis pastillitas Satoru Y en este plato donde voy a ir mezclando La pintura como lo usé en el tutorial que vi Y voy a usar este pincel Que es como ergonómico Y es de Toys Voy a usar el azul por Satoru Entonces tengo que humedecer un poquito acá Y ya estáis Y ya estáis o 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 traía se me hizo un poco aburrido de leer quizás no es lo que yo tenía ganas de leer quizás no es como con lo que me siento en sintonía actualmente porque probablemente hace un año me habría gustado mucho este libro pero tocó leerlo ahora y realmente no me gustó tanto las cosas que no me gustaron es que se siente bastante lento y como blando y la historia en sí trata de dos chicos una chica y un chico que se enamoran mientras están en preparatoria y como va evolucionando el amor de ambos que primero parten siendo amigos es una historia bastante tierna pero tiene un toque triste que es como algo típico que me he topado en los pocos libros japoneses que he leído siempre tienen un toque un tanto tristón apenas parte el libro así que esto yo consideraría que no es un spoiler pero probablemente sí así que si no quieren saber saltense esto pero apenas parte el libro te enteras que la chica está muerta y que en realidad toda la historia es contada a través de los recuerdos del chico y como hace un viaje junto a sus suegros para dejar los restos de la chica en el lugar que ella quería es bastante lindo, tierno un poco triste diría pero no me gustó del todo como que la idea es buena pero no me gustó mucho como fue llevado a cabo por eso le pongo 3 estrellas de 5 pero me siento muy contenta de al fin haber leído un libro y sentir que al fin leo un poco más porque sí he estado leyendo bastante pero lo que he estado leyendo han sido puros dibujos son webtoons, mangas, manguas con respecto a manejar la verdad es que todavía hasta ahora no he manejado nada quizás mañana conduzca si es que lo llevo a hacer va a salir en el video pero la verdad es que justo se echó a perder el auto lo tuvieron que mandar a arreglar y cuando ya estaba listo me dio mucho miedo manejar me dio mucho miedo manejar como que todavía no tengo mucha confianza así que espero que pronto sí si es que pasa viene el video ahora y si no espero que les haya gustado el video quiero darles muchas gracias a los que se hicieron miembros del canal cada vez son más si es que desean ser miembros del canal aquí abajito está el link para unirse muchas gracias por ver y si les ha gustado el video en comentar, dar me gusta, suscribirse y nos vemos la próxima semana chau chau